¿Ya? Espero que les guste la imagen que les puse, porque es una pintura y me encantan los paisajes, ¿sí? Sobre todo como la puesta de sol, es como bonito. Así que espero que les guste la imagen que mandé. Si ustedes quieren que ponga otra imagen, me la mandan cuando tengamos WhatsApp. El segundo B puede mandar por WhatsApp alguna imagen, alguna foto que quieren que ponga. Y el segundo C todavía no. ¿Ya? Así que eso está ahí. Ya el Fernando se alimenta, con Chayanne en el fondo. Gracias, Fernando. Ya, mis niños, comenzamos. Ya. Aquí tenemos el objetivo de la clase. Objetivo dice, aplicar operatoria de números enteros y fracciones. Vamos a recordar contenidos de séptimo sábado. Oye, alguien está cantando. Me gusta mucho la música, pero me distrae hoy día. ¿Ya? Ah, pero si está bajita, déjela, pues, si no hay problema. No creo que a alguien le moleste. Ya, sigamos. El Fernando es muy alegre, me encanta su alegría. Bien, dice, llegó la hora de la tarea. No es que les vaya a dar tarea a mis pequeños. No, no, no quieren tarea. Hoy día no les voy a mandar. Pero vamos a corregir la tarea. Hola, Agustín. Que ahí lo veo. La tarea que les mandé, la vamos a corregir. Aquí está la tarea. Yo la voy a explicar, no voy a preguntarles, porque hay ejercicio más adelante en que me van a ayudar a hacerlo. Pero acá lo voy a hacer yo para explicarles. ¿Ya? Bien. Bien, veamos. Me pide raíz, cuando no hay numerito, es un cuadrado. Me pide raíz cuadrada de cuarenta y nueve. Es siete, porque es siete, porque siete por siete, cuarenta y nueve. Hay dos siete. Algunos alumnos en la tarea mandaron siete elevado a dos. Entonces les puse de respuesta que el dos no se pone. Se pone solo el siete. Acá igual tenemos que es diez. Raíz de cien. ¿Por qué? Porque diez por diez, cien. ¿Ya? En la c, es seis, porque seis por seis es treinta y seis. Y cuando no hay numerito, recuerden que es un dos. Aquí ya hubo errores en algunos alumnos. Tres. Este es un tres, a lo mejor no lo vieron bien. Tres. Significa que busco un número que tres veces me dé menos ocho y eso es el menos dos. Algunos se equivocaron ahí, ¿ya? Entonces está bien que vayan revisando su tarea, su cuaderno. Acá es un medio. Acá es un medio, ¿por qué? Raíz cuadrada de uno, uno, y de cuatro es dos, un medio. ¿Por qué un medio por un medio es un cuarto? ¿Cómo se multiplican las fracciones hacia el lado? Uno por uno, uno. Dos por dos, cuatro. Aquí también hubo poquitos errores, sí. La mayoría lo hicieron muy bien. El tres significa raíz cúbica. Significa un número tres veces que me dé sesenta y cuatro. Ah, me faltó el veinticinco, el cinco. Lo que pasa es que tengo el chat encima. Lo voy a mover. Ahora lo veo. F, raíz cúbica de ciento veinticinco, lo mismo que tres veces me dé cinco, ¿cierto? Multiplicado ya. Tres veces el cinco me da ciento veinticinco. Entonces busco un número que tres veces multiplicado me dé ciento veinticinco. Ahora sí, ahora voy a la g. Lo mismo. Tres veces me dé sesenta y cuatro y es cuatro porque cuatro por cuatro por cuatro es sesenta y cuatro. Aquí es el dos, ¿no? Aquí no hubo errores. Once, ¿cierto? Porque once por once, ciento veintiuno. Aquí tampoco hubo error. Raíz cuadrada de uno, uno, porque uno por uno es uno. Aquí ya algunos se equivocaron. Pero recuerden que cuando yo me equivoco aprendo. El error va al aprendizaje. ¿Ya? Entonces, tenemos raíz cúbica significa que un número tres veces me dé menos un octavo y eso es menos un medio. Menos un medio por menos un medio por menos un medio. Aquí en la letra K también algunos errores porque algunos no vieron el cuatro. Ya, este cuatro. Entonces, un número que cuatro veces me dé ochenta y uno es tres. Me pusieron otros números. ¿Por qué? Porque tres por tres por tres por tres por tres ochenta y uno. Algunos pusieron nueve. No, porque es cuatro veces, ¿sí? Y aquí, aquí ya hubo más errores. ¿En qué se equivocaron? Primero, algunos pusieron que era cuatro. Otros no pusieron nada en el índice, entonces, y algunos no la hicieron porque no la entendieron. Perdón, ya, pero eso es. Busco un número que cinco veces me dé treinta y dos y eso es dos, ¿sí? Porque dos por dos. Má. Dos. ¿Qué pasó? ¿Quién se está quejando? Está llamando a la mamá. Lo que pasa es que hay niños que todavía por cualquier cosa llaman a la mamá. Y eso es bueno porque la mamá siempre está ahí. Ya, chicos, ustedes saben que me gustan los emoticones. Aquí tengo uno que está atento. Veamos. Vamos a sumar raíces. ¿Ya? Eso estábamos viendo en la clase anterior, raíces, y la tareita era por eso. Adición de raíces. Las raíces se suman igual que los términos semejantes en álgebra. Como usted lo hizo en octavo y en primero medio, así se hacen las raíces. Por ejemplo, si tengo este ejercicio, son todas A. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se suman los coeficientes numéricos, o sea, los números, menos cinco, más siete, menos ocho, más cuatro. ¿Cómo sumamos esto para acordarles? Se juntan los positivos, siete más cuatro, once, y se restan los negativos que me da menos trece. Me da menos dos. ¿Sí? Eso es lo que me dan los números. La letra se conserva. La A. Entonces, el resultado es menos dos A. ¿Cómo se hace? Se suman los números. Digo, se suman, pero según los signos, si se suman o se restan. Y la letra se conserva. Ya, si tiene dudas, me habla. O escribe en el chat y alguno de ustedes lo lee. Bien. Aquí tenemos este. ¿Habrá tarea de esto? ¿Habrá tarea de esto? No, mi niño, porque hoy día no voy a dar tarea. Ah, se alejó, pero algunos niños se ponen tristes porque no tienen tarea. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Igual que el uno. Bueno, ahora, aquí se repetía la A y aquí se repite raíz de dos. Raíz de dos. ¿Ven? Raíz de dos, raíz de dos y raíz de dos. Entonces, se hace lo mismo que arriba. ¿Ya? Primero, se juntan los números. Siete. Si la raíz está solita, la acompaña un uno. Igual que con las letras. Ahí está el uno. Menos tres, menos dos. Ahí está. Buena, buena. ¿Cómo buena, buena? ¿La hice bien? Eso me... Buena, buena para mí. No, profesor. Gracias. 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 Ya. Sigo. Sumo siete más una, ocho. O siete más uno, ocho. Menos cinco, me queda tres. ¿Sí? Aquí la raíz se conserva como conservamos la A, aquí se conserva. Entonces, el resultado es tres, raíz de dos, como acá era menos dos, A. ¿Ya? Ahí está el resultado. ¿Dudas? Entonces, se suman los números y la raíz, si es igual, se conserva. No puedo sumar si esta raíz de dos y esta raíz de tres. Se suman porque son todas raíz de dos. Ya. Ahí está. Veamos este. Me dice, cinco raíz de cinco, dos raíz de tres, son distintas, menos dos raíz de cinco. Ya tengo esa igual con esa y esa. Entonces, ¿qué se hace cuando hay distintas raíces, se juntan las que son iguales? Por ejemplo, primero sumé la raíz de cinco y me queda cinco menos dos, me queda tres raíz de cinco. ¿Alguien me puede hacer la raíz de tres? ¿Cuánto queda? Pero mis niños, miren, participan harto, pero yo quiero anotar ahora los que participan. ¿Ya? ¿Cómo profesor de tres? ¿Qué profesor? No, ahora pregunto de nuevo, ya porque de repente empiezo a explicar y como siempre lo mismo, monótono, se pierden o se distraen ya. Entonces, de nuevo, en el ejercicio tres tengo raíces distintas, cinco raíz de tres. No puedo sumarlas, pero acá tengo raíz de cinco, por lo tanto se juntan las raíces de cinco y cinco menos dos son tres y la raíz se conserva. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién me dice cuánto le da la raíz de tres? Seis raíz de tres. Seis raíz de tres. Veamos, dice, luego se suman las raíces de tres. Perfecto. Perfecto. ¿Quién me habló? No sé, profe. Yo le hablé. ¿Cómo se llama? Ah, Constanza. ¿Puedo decirle, Connie? No. Sí, sí puede. Ya, Connie. Disculpe, que estoy media resfriadita. Perfecto. Ahora, tres raíz de cinco no se puede sumar con seis raíz de tres porque son raíces distintas. Por lo tanto, el resultado es eso. Se juntan. Tres raíz de cinco. ¿Por qué más? Porque el seis es positivo. Más seis. Si fuera negativo, sería menos. Entonces, el resultado es tres raíz de cinco más seis raíz de tres. Esto no se junta. Es como tener A, B. La A con la B no se juntan. Entonces, recuerden. Súper importante. Recuerden, me oye. Recuerden. Las raíces distintas. No se pueden sumar. No, no ganaron. Dejan el micrófono abierto y se escucha la familia. Épico, le ganaron. ¿Quién ganó? Modelo. No sé, profe, pero le ganaron. ¿Quién me ganó? No, no, no. No me refiero a Matías. Ya. Retomemos. Me distraje. Soy buena para distraerme. Soy muy distraída. Ya vamos, mi niño. Aquí. Recuerden. Las raíces distintas no se pueden sumar. Significa que yo no puedo decir tres más seis, nueve. Y cinco más tres, ocho. No es. No es. Lo puse con negrita. Entonces, esto queda así. ¿Ya? No se puede hacer nada más. ¿Dudas por el chat o? Entonces, profe. Dame. Si la misma raíz va, si la raíz tiene el mismo número, entonces se suma. Si la raíz es igual, sí. Si son distintas, no. Como este caso aquí. Súper importante eso. Sí, sí, sí. Bien. Ah, aquí hay un ejercicio. Bueno, ya mis niños, quiero que lo hagan. Recuerden tener su cuadernito. Quiero que lo hagan y me digan la respuesta por chat, que un niño me lo lee. Ya, o me lo dicen en voz alta. Ya, entonces, quiero que lo hagan. ¿Alguien lo hizo? ¿No? Estoy en eso, profe. Un momento, por favor. Pero de más que lo espero. ¿Quién me habló? Yo, Fernando Águeda. Profe. Profe. ¿Sí? En el grupo le dijeron dos raíz de siete. María Betina. Bueno, menos cuatro raíz de siete. Ahora menos tres. A ver, de nuevo. María Betina está participando. María Betina dijo que era menos cuatro raíz de siete. Y Joaquín Betano, menos cuatro raíz de siete también. Joaquín Betanzo, ¿podrá ser? ¿O no? Ah, sí, Betanzo, perdón. ¿Cuánto? Profesor María Arangel. ¿Cuánto le da mi niña? Dos raíz de siete. Dos raíz de siete. Bien. 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 Veamos cuánto me da. Primero, junto los números. Menos siete, más cuatro, más dos, menos tres. ¿Cierto? Ahí está. Y me da menos cuatro. Y la raíz de siete se conserva. Muy bien. Menos cuatro raíz de siete. Lo que me dijo. Mis niños, alguien me dice por qué les dio dos. A ver, miren. Estos numeritos, ¿cómo se hacen? No, profe, yo me confundí con el cuatro y el dos. Ya, pero lo importante, vuelvo a repetir, que cuando uno comete un error, sepa en qué se equivocó, como me dijeron recién. Y para aprender. ¿Sí? Ya. Miren acá. Acá yo sumo los positivos y me da seis. ¿Cierto? Ahí. Cuatro más dos, seis. Sumo los negativos y me da menos diez. Signos diferentes. Se resta, se conserva el del mayor. Y me da ese. ¿Ya? Bien. Miren acá. Tengo raíz de A y raíz de B. Junto la raíz de A, junto la raíz de B. Este también es para ustedes con cariño. ¿Ya? Veamos cuánto les da. Tienen que trabajar en clases. ¿Sí? Estoy anotando, mis niños. Me digan el resultado, lo hablen por chat. O sea, no lo hablen, lo escriban. Ya, porque a algunos no les gusta. Ya, vamos a sumar. Profe, a mí ya me dio siete, siete al raíz del B, algo así. ¿Siete raíz de? Siete raíz de B. ¿Y la A qué le pasó con la raíz de A? Me dio tres. Tres raíz de A. A mí me dio tres, profe. ¿Ya? ¿Algún otro resultado? Agustín me habló, ¿cierto? Sí, profe. Ya, mi niño. ¿Alguien más le da otro resultado? ¿Le da el mismo que Agustín? Profe, en el chat, varias escribieron. ¿Qué escribieron, mi niña? Noemí Baez, TREA y 7B. Jeremy Salborno, TREA y 7B. Martín Baquedano, TREA y 7B. Amelia Salina, TREA y 7B. Con el mismo resultado. ¿Qué niña me está hablando? ¿Yo? Sí, la que me lee en los chats, ¿quién es? Luna Pérez. ¿Luna? Sí. Se acaba de, la acabo de nombrar, lectora oficial de los chats. ¿Ya, mi niña? Bueno, profe. Es un honor, porque le estoy dando un cargo. Y es un cargo oficial. Ya. Veamos cuántos da. Profe, a tres personas más, a cuatro, le dieron lo mismo. ¿A cuatro más? Sí. María Rangel, Camila Ibáñez, Noemí Acuña, Tomás Orellana y Ignacio Salina. ¿Qué? Ya. Veamos. Veamos si es cierto. Aquí tenemos la A. Tres raíz de A. Muy bien. A. Sí. Tres raíz de A. Perfecto. Veamos la raíz de B. Siete raíz de B. Se juntan, ¿verdad? Y me queda tres. Muy bien. Perfecto. ¿Dudas? No, profe. Dígame nomás. No, profe, pero la chunté. Ay, pero Agustín, no diga que la chuntó, pues. No, 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 me refiero, me refiero a que hice la suma, pero la hice, me refiero a que la hice bien. Ah, ya. Nunca más chunté, ya, porque con alternativas yo creo que lo puedo chuntar, pero sin alternativas no. Bien. Ya, perdón. Ah, ya, Agustín. Por favor, no me pegué. En clase así le voy a hacer pum, pum. Ya. Ya, mi niño. Veamos la número tres. Los que me escriben por el chat, igual, más fácil es que me hablen. Bueno, ya no importa. No me hablen. Les da vergüenza a lo mejor, porque la pobrecita Luna tiene que dictar muchos nombres. Pero los tengo a todos anotados. A todos. Tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis, quince anotados. Ya, mi niño. Hacer esta, me dicen el resultado. Alguien ya dijo el resultado. Profe, a Benito le dio menos ocho raíz de diez y menos uno raíz de seis. Ya, mi niña. Valde Benito, ¿verdad? Chicos, miren, cuando sale un resultado, no significa que ustedes no lo hagan. Lo que pasa que es para guiarse, porque a lo mejor les puede salir el mismo o a lo mejor otro. Entonces, es bueno que lo hagan y vayan viendo lo que le está dando a sus compañeros. ¿Algún resultado distinto? No, yo no, profe. Casi él es igual. Ya, mi niño. Ya. Lo voy a hacer, ¿ya? Vamos a juntar, ¿cierto? Agua. Voy a juntar la raíz de diez. Me da ocho menos ocho raíz de diez. Y la raíz de seis, ¿cuánto me da? Menos uno. Menos uno. Veamos. Perfecto. Es menos uno, ¿verdad? Ahí, el uno. Pero el uno no se pone, ¿ya? ¿No se pone el uno? Dígame. ¿No se pone el uno? No. O sea, si pone el uno, está diez. Pero sin el uno, está mejor. O sea, se refiere de que si no sale como resultado en alguna de estas cosas un uno, entonces es muchísimo mejor poner el resultado sin el número uno, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que cuando usted haga una prueba externa, la alternativa no va a ir del uno. ¿Verdad? Ahora, si usted me hace una prueba de desarrollo, yo lo voy a poner bueno. Porque está bueno. Pero sin el uno, está mejor. Ya, me parece. Bien. Ahí puse mi moticón con el celular. Espero que esté participando de la clase y no hablando con otro compañero de otra cosa. Ya, mis niños, vámonos a séptimo básico. Vamos a ir con una máquina del tiempo a séptimo cuando ustedes eran más pequeñitos. Ya. ¿Quién me dice cómo se suman los enteros? ¿Alguien que me diga si no, no importa porque lo hago yo? Con, no sé, sumándolos. Uy, sumando. Sí sé que sumando. Pero, ¿cómo sé si sumo o si resto? Por el símbolo. Ya, pero ¿cuál es la regla, digamos, de los signos ahí en la adición? ¿Se acuerda que yo le hacía como un diagrama? Ya, no nos demoremos porque, ya. Miren, adición. ¿Se acuerda cómo decíamos signos iguales se suma? ¿Y qué más decíamos? Signos iguales se suma. No, ya no importa. ¿Y signos? ¿Y el mayor se queda con el signo? Sí, ¿qué signo? O sea, si un número es más grande que el otro y, por ejemplo, en negativo se queda el signo negativo. Eso, muy bien. Consuelo. Es que se prendió ahí, ¿ya? Claro, aquí está. Se conserva el signo del mayor valor absoluto, como dice usted, del mayor número. Bien, vamos a un ejemplo. El 1. Digo yo acá, signos iguales, diferentes, que sigan allá. ¿Cuánto da eso? Cuatro. 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 Muy bien. Ya, se lo explico para los que todavía no saben. Tenemos menos tres más siete. Aquí, menos más signos diferentes. Se resta cuatro y se conserva el signo del mayor valor absoluto que es más. Más cuatro. ¿Sí? Ya, veamos el dos. ¿Cuánto queda el dos? Menos siete. Menos siete. Ay, María Betina. María Betina, ¿cuál es su apellido? Pacheco Barraza, profe. Ya, mi niña. Pacheco. María Betina. Muy bien, María Betina. Vamos a la multiplicación. Es un pequeño recuerdo, nomás, un reforzamiento cortito, porque vamos a hacer uno ejercicio un poquito más largo. No, hoy día no vamos a hacer ejercicios largos. Un poquito más largo. Nada más. Ya. Profe, dígame. Antes de terminar la clase, puede retroceder, pasarle pantallazo y anotarlo en el cuaderno. Ay. O le escribo su correo. Pero, oye, si tuvieran el chat, yo les mandaría las diapositivas, mis niños. ¿De qué cosa usted? Del segundo B. Ya, el segundo B tengo el chat. Pero parece que ya noté el WhatsApp. Pero, ¿quién hizo el? Ah, ya, pero me manda y yo se lo mando. Profe, yo tampoco estoy en el chat del segundo B. Mis niños, tienen que arreglar. ¿Quién lo maneja? Disculpe, que estamos... ¿Quién lo maneja? Creo que no lo han hecho. Pero decía profesor del segundo B. Ahí lo voy a ver. Si no me escribe, yo se lo mando. ¿Les parece? Pero, la clase, Bárbara, disculpa, ¿cuándo suben a esta clase? Durante la tarde ya va a estar en la nube del canal de YouTube. Así que no va a haber problema. Profe. Ya, mi niño, ¿entendieron o no? Dígame. Profe, profe, sí. Sí, ¿cuándo va a enseñar a sumar y restar raíz con fracciones? Las raíces con fracciones. Pero más adelante, ¿por qué? Porque primero tenemos que recordar cómo se suman, se multiplican los números para después ponerle raíces. Ya, mi niña, con calma. ¿Ya? Porque si le enseño raíces sumadas, restar a todo y se le olvidó esto contenido, no lo va a aprender. Así que confíenlo en mí de que vamos lento, parece que muy lento, pero no, yo hago todo. Así que confía, mi niña. Ya, vamos con la multiplicación. ¿Alguien se acuerda de la regla de los signos de la multiplicación? Que me la diga, no la escriba, me la diga. Uy, yo no, yo no me acuerdo muy bien. No importa, pero alguien, si no, yo la digo. Más por menos, menos. Eso. Menos por menos, más. Ya, dos. Más por más, positivo. Falta una. Más por menos, menos. Ya. Ahí está. Muy bien. ¿Sí? Más por más, más, menos por menos, más, más por menos, menos, y menos por más, menos. ¿Sí? Así que muy bien, la felicito. Veamos cómo se hace. ¿Cuánto me da la uno? Espéreme. Menos veintiocho. Perfecto. ¿Qué me dijo eso tan, tan bien? Yo. ¿Quién es yo? La Cato. La Cato. ¿La Cato? La Cato, yo. Catalina Guerra. Pucha, Cato. Ah, Catalina, es que yo no lo ubico, pues mi niña. Le voy a poner Cato. ¿Por qué? Ah, que le gusta lo animé. A ver, cariño. Ya. Sí, 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 sí. Ya, entonces cuando digas Cato, es la Catalina Guerra, que le gusta lo animé. Muy bien, menos veintiocho. Vamos con el dos. Ahí puse un numerito más. ¿Cuánto me da eso? Sesenta. ¿Cuánto? Sesenta. Sí, muy bien. Es que estoy sola. Ya. Bueno, ese fue lo más rápido que puede ser con mi señorita. el Agustín lo está haciendo con calculadora, gente. No, profe, no le creas. Ay, para pelear les pego los dos, a los dos les pego. No, profe, por favor, no me peguen. Buenas vibras para todos. Pelear porque el Agustín lo está haciendo con calculadora. Paz, paz, amor para todos mis bebés. Ah, sí. Ya, sigamos. Aquí hay un problema de temperatura. Ya, mis niños. Quiero que lo hagan, alguien dirá, profe, pero está tan fácil. Lo que pasa es que estamos en séptimo básico. ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a entrar a la máquina del tiempo y llegamos a séptimo. Cuando algunos alumnos llegaban con fruta a mi escritorio. Otro tiempo. Ahora estamos online, no me pueden mandar fruta. ya mis niños, estamos en séptimo. Quiero que hagan este ejercicio y me digan cuál es la alternativa. ¿Ya? En cuanto la tengan, me la dicen. O sea, todos la tienen que hacer. uno. A alguien le dio uno, alternativa de ella. Sigan trabajando. Mientras observo el gorrito de Fernando. A mí me dio uno, profe. También el Agustín le dio uno. Veamos. Sí. Vamos a esperar a una. Sí, profe, confirmó. Confirmo, es uno. Como Fernando lo confirmó, es uno. ¿Está bien? Sí. Ya veamos. Dos formas de hacerlo. Una es con la recta numérica. Sí. Una forma. Me ubico, dice que el día empezó. Lo voy a leer. En un país muy extraño, las temperaturas se comportan en forma alocada. Sí, como algunos niños de estos cursos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? El martes, no sé qué me dijo, qué cosa. El martes empezó el día con menos cinco grados. Hacía mucho frío. Luego bajó siete, más frío. Más tarde subió nueve grados y finalmente subió cuatro. Cuatro grados. ¿Cuál fue la temperatura final? Una forma es con la recta. Me ubico en el menos cinco y dice bajó siete. Bajó. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Llegó a menos doce. Subió nueve. Ya. Subió nueve. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Llegó a menos tres y subió cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Llegó al uno. Muy bien. Otra forma es con sumas. Miren, empecé en el menos cinco, bajó siete, subió nueve, subió cuatro. Y eso también me da una alternativa de. Muy bien, mis niños. Puse ese eso porque cuando ustedes eran chiquititos hacían eso. ¿Sí? Sí. No. Ah, se acordaron. Estamos en séptima teoría. muy bien, muy bien, Espero que sean todos recuerdos muy alegres. Bien. profe, que fue segundado. Voy a bajar a quinto, mis pequeños. En quinto lo hacían, yo me acuerdo. Bueno, eran chiquititos, chiquititos. Era la moda, éramos tan felices, profe. Ay, como es, somos felices. Ya vamos con el uno. No conversemos más, Agustín, vamos a concentrarnos. Y el cinco. La cinco. Cinco. Ah, aprendieron lo de quinto. Bien. Cinco. Ven, empezamos cinco. Empezamos de a poquitito, de a poquitito. Sí, profe, confirmo. Primero se hace la multiplicación, quince, y luego la resta. Perfecto. Aquí tenemos uno, un poquito más largo. Ven, agregué números. Ya. Quiero que lo hagan también, recordando, quinto, básico. Se le caían los dientes, me acuerdo. ¿No? Cuatro. Eh, uh, ¿quién está tan? Me encanta que estén contentos, mis pequeños. Porque lo dijo suave, así como, guau, cuatro. Bien. O se me borró. Ya. ¿Alguien más le dio cuatro, le dio otro número? A mí me dio cuatro también. Eso, muy bien, me encantan los coros. ¿Qué niña dijo cuatro, así como, guau? A Consuelo. No, a mí me dio un poco tres. La Consuelo, la Connie. ¿Cómo que Consuelo? Ella me autorizó para decirle Connie. Ah, pero a mí no. Ya, bien Connie. Me alegra que esté contenta. Veamos que hacemos primero la multiplicación, ¿verdad? Cuatro por uno a cuatro, y menos por menos más. Ese tres se deja solito. Después hago la división. Dos en seis, tres y más por menos menos. Y nos queda así. El tres, este, cuatro y menos tres. Y siete menos tres, cuatro, bien Connie, los demás pequeños. Recuerde que estamos en quinto. Ah, si era en quinto la Connie. Eh, era más alegre que ahora. ¿Les hizo bien ir a quinto? Ya, esto no es de quinto, esto ya es de séptimo, ¿sí? O sea, estamos en quinto aquí, y séptimo, vamos a séptimo. Bien. Veamos ese. Seguimos en séptimo, ¿ya? De poquito vamos a subir. ¿Qué pasó? Dijo Catalina Guerra que ella le había dicho. No, Consuelo. Ah, Catalina. Alar. Catalina, pucha, Catalina, bueno, Catalina. ¿Se acordó de quinto, Catalina? ¿Se acordó de quinto y le dio? ¿Catalina la acató? Sí. Ah, ya, Cato. Por favor, me dicen Cato, ¿ves de Catalina? Profe, y usted le dijo, usted le dijo Connie a la Consuelo, y yo soy la Connie, y me llamo Constanza a la Consuelo. Mi niña, es la edad, mi niña, tienen que tenerme paciencia, me nublo. Así que ustedes bien, que me corrijan, igual si me equivoco, en sumar y respeto. Siete. Profe, nunca me enseñaron a dividir con negativo XB. Pero no sé quién me habló, pero, pero, se divide normal, y se aplica la regla de los signos, no importa, lo va a aprender, si estamos en séptimo, cuando lleguemos a primero, ya lo va a saber. Ya. ¿Cuánto les dio? Siete. Mire, ahora les veo la alternativa. ¿Ven? Le puse ese moticopo, y yo sabía que le iban a ser bien. ¿Qué pasó? Ya. Lo voy a hacer, dedicado a mi niña, que dijo que no sabía dividir con signos. Mire que fácil. Divido normal. Seguen veinticuatro, cuatro. Y, más por menos, menos. La misma regla de la multiplicación, nada más. Ya, menos cuatro. De nuevo, divido, normal, y después veo los signos, más por menos, menos. Mire, mi gatito está detrás mío, ¿lo ven? Ahí sí, profe. Un gato negro. Es un negro. Se llama Han, como Han solo de la guerra a las galaxias. Ya, vamos con la B, dedicada al Clemente. Clemente se llama Han. ¿Qué no me habla el Clemente en las clases? Ya. Después, hago tres por tres, nueve, y menos por menos, más. ¿Sí? Y, por último, la división. Nueve en dieciocho, dos, y más por más, más. Me queda así. Menos cuatro, este es, más nueve, más dos. Y nueve más dos, once, menos cuatro, siete. Perfecto. Muy bien, mis niños. Ya. Esto también se hace en primero medio. Así que estamos entre séptimo, octavo y primero. Para allá vamos. Ya. Ese. Quiero que lo hagan. ¿Sí? Veamos cómo les va. Les puse hartos menos, porque en las pruebas, cuando hace usted una prueba externa, CIMSE, PDT o PCU, le pones mucho menos. Ya. Alguien que lo resuelva. Ah, profe, no me dejó poner menos cinco. Menos veinticuatro. ¿Cómo no lo dejó poner menos cinco? No entendí. Ahí hay que poner. que lo vas a escribir menos cinco. Y decirle, sí, y decirle, mira. Profe. Pero así con un informe. Profe. Uy, hay tanto diálogo. Alguien me habla a mí, aparte del Agustín. ¿Cuánto le dio? Yo, o sea, a mí me dio menos veinticuatro. A mí me dio menos cinco. A mí me dio menos cinco. Ahí está la alternativa, Agustín. Menos cinco. Es menos cinco. Menos cinco. Menos cinco, profe. Sí, sí. Ah. Veamos. Lo voy a hacer acá, ¿ya? Más, más corto, más rápido. Divido. Mi niña de la división, dedicado a usted con cariño. Mire. Tres en quince, cinco. Listo. Y ahora signo. Menos por menos, más. ¿Sí? Hoy es el último ejercicio, mi pequeño, porque ya es la hora. Terminamos con esto, no me di cuenta, se me pasó volando la hora. Después, multiplico. Dos por seis, doce, menos doce. Y dos por una, dos, más dos. Cinco más dos siete, menos cinco. Mi niño, terminamos la clase, se nos hizo, bueno, a mí se me hizo corta. Ya les mando un besito muy grande. Menos cinco. Ahora responde. Me quedaron ejercicio por hacer, pero lo hacemos el próximo lunes.